que tal muy buenas y bienvenidos un día más a mi canal estamos aquí en el mismísimo templo blanco mismísimo santiago bernabéu hoy 7 de diciembre de 2022 miércoles in the night vamos a dar una vuelta trepidante 20 acompáñame pero 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 que tenemos en pantalla que tenemos la torre b que van a hacer esos trabajadores me pregunto si aquí está todo el pescado vendido bueno realmente la parte superior aún tienen que seguir colocando más lamas pero obviamente tenemos esos soportes verticales en la parte superior sin los nexos así que no van a colocar la más no ha llegado el momento todavía de colocar la más en toda esa parte bueno como siempre empezamos la vuelta en la esquina de la torre b castellana torre c que tenemos novedades en el fondo norte con las celosías para la cubierta así que no te vayas no te vayas todavía y luego entraremos al interior así que lo que te digo te reitero no te vayas porque luego entraremos al interior que sé que os gusta os mola os encanta haremos fondo norte torre de padre damián y concha espina que la tenemos a nuestra derecha y entraremos para ver cómo están las celosías ya instaladas en la parte de la cubierta y a ver qué novedades tenemos porque es verdad que estamos aquí en puente son fiestas ahora aquí en españa pero aún así estaba viendo mucho movimiento venga cruzamos ya hemos cruzado estamos aquí en la acera ya estamos acerrados y vamos a ver qué nos sorprende esta parte inferior de la esquina de la torre donde ya sabéis que utilizan y aprovechan para dejar diferente material en este caso las escaleras que tenemos en pantalla estas escaleras que de vez en cuando pues van subiendo a la parte superior del lateral oeste por la parte del interior justamente donde el sky bar del lateral oeste de momento pues han ido subiendo esas escaleras mirad las pocas que quedan aquí en la esquina de la torre b y bueno las diferentes piezas que está llevan ya aquí un montón de tiempo diferentes piezas para ir subiendo a la parte superior del santiago bernabé o algunas dentadas otras con escuadras y mucha maquinaria mucho trabajador aún habiendo muchos trabajadores de puente hoy no es día festivo pero me imagino que habrá muchos trabajadores de puente pero ahí vemos cómo sigue ese pedazo de socavón no sé exactamente qué puede ser canalizaciones de isabel segunda veremos a ver así que nada a ver cuándo tapan eso de agujero eso dijo ella bueno aquí tenemos la esquina de la torre de mirad qué bonita esquina de la torre de la más completamente desnudas nos vamos hacia castellana lateral oeste porque tenemos muchas novedades están poniendo muchas lamas están dando mucha prisa en la colocación instalación de las lamas de acero inoxidable en la fachada oeste así que vamos a ver dónde las están poniendo y qué evolución tienen qué porcentaje de instalación tienen en el día de hoy ahí vemos cómo están trabajando también no sé qué ha pasado han tenido que rectificar una orejeta en la esquina de la torre c con un soporte vertical ahora lo veremos pero llevan como dos días intentando recolocar esa orejeta también vemos que siguen colocando más buena mira me va a mover porque desde aquí se ve fatal hombre bueno aquí se ve mucho mejor mucho mejor mirad estos soportes verticales que tenemos aquí en la zona más cercana a la torre b y es que han ido colocando más conexiones entre esos soportes verticales todos estos estas conexiones entre soportes verticales son nuevos y ahora mirad ahí vemos la última y recién llegada vamos a darle la bienvenida muchas gracias muchas gracias a esta nueva conexión entre los soportes verticales de aquí de la fachada oeste del mismísimo santiago bernabéu en toda esa zona es donde pondrán estadio santiago florentino digo estadio santiago bernabéu no pero en serio ojalá florentino tenga algún nombre aunque sea en valdeebas porque para mí yo he vivido esta época de don florentino pérez y deberé tener algún nombre en algún lado no puede ser que se vaya de rositas vemos cómo siguen tapeando cómo siguen tapando esa parte superior de las entradas de castellana ahora lo veremos mejor desde castellana desde esta avenida muy principal y muy famosa en la almendra de madrid y bueno entramos en una calle crítica calle muy importante porque tenemos muchas novedades de momento os voy a ir ampliando os voy a ir enfocando os voy a ir mostrando que mirad cómo se ha quedado este banco improvisado este banco provisional que han hecho ahí en castellana totalmente vacío hemos visto en el directo de hoy que han desplazado han aproximado la celosía que estaba ahí la única que quedaba la han aproximado hacia el fondo norte que por cierto no es por darme publicidad pero podéis ver el directo que ya está subido procesado y listo para que lo veáis lo que he dicho antes aquí veis cómo están colocando conexiones entre los soportes verticales esas conexiones que tienen que ir sí o sí luego posteriormente pues tienen que colocar esos tirantes esas cruces que tenemos en la derecha para hacer tensión para reforzar toda esa estructura vamos a ver nuestro top preferido no se me escapa lo digo todos los días y nadie me dice nada y de momento no lo han arreglado ni siquiera lo han pintado y a saber si lo han mirado siguen trabajando en el perímetro de la cubierta oeste así que vamos a acercarnos ya en castellana mira 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 el toncruz no toncruz no quién es cómo se llamaba este yo excluy para él en la vida ponedme en los comentarios que no me acuerdo cómo se llamaba este tío que es muy famoso es actor hola hola qué tal cómo estáis que no os he dicho nada cómo estáis bien pero contestar me aquí es un vídeo esto bueno aquí estamos en la fachada oeste 7 de diciembre de 2022 mirad lo que tenemos en pantalla todas las lamas que han colocado en el día de hoy porque además se ve la diferencia se ve el contraste de las que están a la izquierda instaladas que están completamente desnudas por cierto y deben estar pasando un frío de la leche y a la derecha están las nuevas lamas que han incorporado entre ayer y hoy estas nuevas lamas que por cierto a ver a mira están ahí escondidos están ahí escondidos están ahí escondidos hoy ya os digo y os confirmo información veraz de que estaban colocando la más están colocando la más además que cuando hay dos plataformas hay la más abajo y está una plataforma de aguilar una grúa de aguilar blanco y en botella leche además se ve muy bien cuáles son las nuevas lamas que han puesto y tiene pinta de que son estas dos o tres columnas que tenemos en la parte central del lateral oeste lo que decíamos antes como colocan conexiones entre los soportes verticales ahora desde una imagen desde una perspectiva diferente siguen trabajando en el perímetro de la cubierta oeste obviamente no podemos verlo porque están colocados esos andamios que nos imposibilitan la visión para poder ver qué están haciendo y lo que decían las lamas en esta parte de la fachada oeste yo creo que cuando acabe el parón del mundial y vuelva a jugar el real madrid aquí vamos a tener toda esta fachada llenita de la masa ahí tenemos el monta cargas que sigue dando servicio a las partes interiores de la viga museo viga corona y demás aquí en castellana ahí vemos como guau qué bueno tío de utilidad tener un monta cargas yo cada vez que me levante que yo quiero un monta cargas para poder levantarme con lo que me cuesta levantarme yo quiero un monta cargas en mi vida bueno que ha pasado aquí que ha pasado aquí que ha pasado aquí es la pregunta quien no haya estado en el directo de esta mañana dirá pero jr que ha pasado ahí pues sí 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 todas las derechas todas las celosías que estaban aquí en castellana se las han llevado al fondo norte se las han llevado para la posición de izado ahora mismo ya aquí en castellana no tenemos ninguna celosía mirad cómo se ve el santiago bernabéu de nuevo aquí en castellana esperemos que sea provisionalmente esperemos que sea provisionalmente me refiero porque ojalá esta noche lleguen ya los diferentes tramos los siguientes tramos de las siguientes de los días pero mirad qué bien se ve ahora el bernabéu sin las de los días aquí en castellano guau es que resulta hasta raro y todo ya nos habíamos acostumbrado a ver toda esta parte súper blanca como nuestro corazón y mirad claro cómo se ve la fachada oeste que por cierto están subiendo una mini lama a la mitad superior de la fachada oeste aún quedan unas cuantas pero aún así llevan bastantes lamas en el día de hoy es una locura la evolución y la instalación de lamas que han hecho en el día de hoy desde pamplona una dos y tres bueno ahora mismo desde aquí tenemos tres puntos de vista totalmente importantes de momento uno la instalación y colocación de las lamas 2 la recolocación también de la orejeta que está aquí en la parte de la torre c parece que están recolocando la orejeta parece que no está totalmente alineada no está totalmente alineada y están mirad dos plataformas reubicando recolocando en la orejeta en este soporte vertical de la esquina de la torre c debe ser que no les cuadra las conexiones sobre todo las conexiones que van en este lado a lo mejor no cuadra no encajan y ahí están recolocando lo que han hecho en diferentes soportes verticales del santiago bernabéu a lo largo de la remodelación ha pasado en la esquina de la torre c ha pasado en la esquina de la torre b y ya está volviendo a pasar aquí en la parte yo diría de la fachada oeste y también tenemos otro punto muy interesante muy inquietante y muy perturbante ahí tenemos en la parte superior en la cubierta oeste como siguen trabajando mirad cómo está el trabajador ahí a 60 metros de altura totalmente levitando suspendido que artistas por favor que artistas ahí vemos cómo siguen trabajando en el perímetro de la cubierta de este yo chico porque se me suben las hormigas y vamos a ver qué está pasando en el fondo norte hay qué tristeza me da ver esto así me entra mucha melancolía ver toda esta esquina de la torre c completamente vacía totalmente diáfana bueno último vistacito desde el montículo de honduras un saludo para la gente de honduras y para todo el mundo que me ve y que me está viendo en estos precisos instantes aquí tenemos otra perspectiva hoy 7 de diciembre de 2022 estos soportes verticales amarillos que han estado sujetando sosteniendo a esas pedazo de cerchas telosías de unos 47 mil kilos de peso y que hoy en día ya a partir de las 12 más o menos se ha producido ese desplazamiento de esa aproximación de una de las telos ya es la última que quedaba aquí hacia el fondo norte ahí al fondo ahí están ya las tres juntas y va averizados jueves viernes y sábado uno cada día no se van a producir dos diarios o uno diario y dos al día siguiente no 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 yo creo que nos tenemos que acostumbrar a ver uno diario porque con uno diario nos da tiempo de sobra así que nos acostumbramos a uno diario y si suben dos pues mira eso que nos llevamos pero aquí tenemos ya las telosías en el fondo norte vamos a ver si han colocado ya las bisagres bisagras inferiores perdón no bisagres bisagras y haberse dado ya esa última mano de pintura ojo ojo porque ahora mismo estamos viendo en primicia guau 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 como están con la radial están recolocando lo que decíamos antes mirad como han dejado totalmente óxido totalmente oxidado toda esa parte a trabajar qué locura tío qué locura hay que tener un cuidado con estas actuaciones estas maniobras porque mira están dando con un cincel no un cincel lo que es eso qué locura tío bueno ahora sí son unos pedazos de cracks eh me nada abandono esta zona nos vamos al fondo norte bueno hoy se está de lujo 13 graditos 13 graditos que estoy a punto de quitarme la camiseta y grabar desnudos está de lujo hoy aquí tenemos los soportes verticales amarillos de castellana estos soportes verticales amarillos que han estado aquí tanto tiempo y que estarán aquí mucho tiempo y que han estado soportando el peso de diferentes telosías para el traslado y desplazamiento hacia el fondo norte y posición de izado ahora mismo de momento y 7 de diciembre mirad cómo lo tenemos completamente diáfano y vamos a ver cuando traen los siguientes tramos de las siguientes telosías venga subimos esquina de la torre de castellana lateral oeste dejamos atrás dejamos también esos soportes verticales totalmente atrás también y ahora lo que tienen que hacer es aparte de dejar el balancín que lo están dejando nuestros precisos instantes en el suelo ya una vez que lo suelten el balancín porque tienen que soltarlo lo que van a hacer con la grúa courtois esta es la grúa courtois la segunda y última que vino ahora lo que tienen que hacer es recolocarlo todo tienen que quitar los contrapesos tienen que orientar la grúa de nuevo tienen que llevarla hacia este lado porque si recordáis con los cizados esta grúa no estaba ahí estaba aquí entonces ahora lo que tienen que hacer es quitar los contrapesos recolocar orientar la grúa de nuevo en este lado para posición de izado así que cuando ya veamos esta grúa de nuevo aquí es porque van a subir otra cercha otra celosía ahora mientras tanto pues está con el balancín sujeto y me imagino que se irán a comer primero y ya posteriormente pues empezarán a recolocar de nuevo lo que es la grúa aquí tenemos la esquina de la torre c muchas lamas muchísimas totalmente desnudas parte superior todavía quedan algunas con las pegatinas esos adhesivos protectores y venga vamos a ver cómo está el estado actual de las telos y hay policía y al fondo que pasado vamos a ver cómo está el estado actual de las telos y as vamos a ver si ya han dado esa mano de pintura si tienen las bisagras inferiores pero antes tenemos a nuestra derecha las lamas que yo creo que esas lamas son las que van dejando en el lateral oeste van dejando aquí acopiadas y luego desde aquí las desplazan hacia el centro de la castellana para subirlas donde hemos estado viendo así que bueno poco a poco vamos acercándonos aquí el lateral perdón al fondo norte in the night y tenemos aquí las tres celosías vamos a ver si tienen las bisagras inferiores creo que está así además que esta es la que pone a la izquierda del todo es la que ponen siempre para izar la primera vale y por lo que puedo ver desde aquí por lo que puedo mostrar parece que están colocadas las bisagras al menos en uno de los extremos vamos a ver si si en la parte central también y en los otros extremos también así que parece que están ya preparadas al menos vemos las juntas y aquí tenemos las juntas completamente pintadas al menos aparentemente veo todas pintadas así que cercha lista celosía lista para izar en el día de mañana de momento aquí vemos cómo están quitando ahora mismo las slingas de la del balance perdón y luego lo que decía van a orientar la grúa van a recolocar la en posición de izado así que venga nos vamos nos despedimos de la esquina de la torre c y nos vamos hacia el fondo norte y padre damián acompáñame vale que encanto chiquillo se ha visto a esta persona totalmente sola en estos días no será un lloroncito bueno nos vamos venga agarraos a mí agarradme la mano que nos vamos juntitos a seguir dando la vuelta aquí está lo que decíamos antes aquí se ve perfectamente como están quitando los ganchos madre mía pedazo de ganchos pedazo de pernos pedazo de herramientas que utilizan para quitar el gancho el gancho es nuestro amor venga seguimos no te pares mucho jesús que luego dices qué pedazo de gancho luego diréis que por qué soportan tanto peso estas slingas es que mirad es como un acero macizo bueno miento la del macizo soy yo pero mirad qué pedazo de cable que tiene que ser más grueso que yo que sé y el peso que soporta obviamente si ha llevado tres es porque puede con el peso que locura me voy hasta luego papán 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 oye qué hace baby cuéntanos un poco aquí en el vídeo que estás haciendo está ahí con los motores de la cercha que está entre medias esta última cercha que han desplazado en el día de hoy que no sé si lo he dicho y no sé si lo he dicho pero he hecho un directo que podéis ver ya está en el canal procesado y listo para que lo veáis es que es que es que lo que le quiero yo a este tío es madridista es muy madridista bueno fondo norte vemos que siguen con los escombros que van sacando del interior de la parte interna de las galerías del santiago bernabéu seguir sacando un montón de escombros tenemos a nuestra derecha también un montón de chatarra la tengo en oferta fresquita muy rica y nada yo me despido ya momentáneamente de esta zona creo que hoy voy a ir a fue labrada a ver cómo está el percal a ver si hay listas cerchas o celosías para traer al esquí al santiago bernabéu así que voy a dar la vuelta me voy a ir al interior y voy a ir a fue labrada venga vámonos hacia el lateral este ojo por mí tenemos ahí al fondo un montón de aislante lana de roca esa es para la cubierta este qué bonito tío qué bonito al igual que no veo bonito que estés viendo el vídeo y no me estés dejando el like que te estoy viendo ahí con la cámara que tengo ahí en tu casa o donde lo estés viendo venga dale al like por favor imagen en movimiento de la esquina de la torre de ya sé que no presenta ninguna novedad pero me parece abusivo me parece increíble me parece fascinante esta esquina cómo está quedando cómo va a quedar y sobre todo también la torre a que ahora la veremos lo mostraremos aquí en pantalla en el vídeo así que no te vayas déjame acompañarte también al igual que tú conmigo yo contigo en la vuelta al mismísimo santiago bernabéu hoy 7 de diciembre de 2022 entraremos al interior obviamente no vamos a entrar al exterior pero por lo menos espero que te guste el vídeo ahí tenemos los soportes verticales totalmente colocados listos para recibir los nexos para los soportes perdón para las lamas del la piel del santiago bernabéu han ido colocando esos tirantes entre los soportes verticales siguen los trabajos de interiores por los ruidos que nos ofrece el día a día muchos trabajos de interiores de momento no han colocado los nexos en los soportes verticales aquí en padre damián hay que esperar un poquito para ver recibir esos nexos y las lamas de momento en el lado norte perdón en el lado sur se han ido colocando nexos y los tirantes necesarios para hacer esa tensión ese refuerzo entre los mismos soportes ya sabéis que hasta que no traigan las escaleras mecánicas de este lado del nuevo edificio tanto en el extremo norte como en el extremo sur no veremos la colocación e instalación de los soportes verticales de los dos soportes verticales que faltan por poner en este lado de aquí mientras tanto os deleito con esta parte del santiago bernabéu este lateral este el sol tímidamente que quiere asomar pero no puede es un quiero y no puedo y mirad qué bonito viva pamplona viva jaén viva españa entera chiquillos de momento el despiece de la grúa torre número 4 que está aquí en sagrados corazones no presenta ningún cambio al menos aparente empezaron a quitar el gancho y empezaron a quitar el mismo cabestrante pero no aparenta ninguna otra novedad al respecto así que bueno poco a poco me imagino que será despacio como las cosas de palacio continúan recontinúan los trabajos en los interiores del lateral este muchísimo movimiento veo por la zona muchísimos trabajadores los interiores siguen rematando construyendo remodelando toda esta parte del nuevo edificio veo que también están quitando las pegatinas en la torre a están quitando esos adhesivos protectores en la parte superior mitad superior prácticamente la parte de la visera de la torre a madre mía como nos quiten todas las pegatinas yo me voy a caer muerto de lo bello que va a quedar toda esta zona va a quedar hiper bello y ya cuando esté todas estas lamas puestas todas estas lamas en toda esta parte de la esquina de la torre hay toda esta zona y así que apaga y vámonos lateral este 7 de diciembre de 2022 mirad lo que tenemos en pantalla no pestañeis de verdad no pestañeis porque aparte de que pestañeis y os lo perdéis os van a robar y es que esto es una locura porque cómo está quedando esto de verdad es que estoy todos los días viniendo aquí al bernabéu ya no sé ni en qué día vivo si estamos en el 2080 o en el 1940 y es que todos los días flipo in the night de todo lo que está pasando todo lo que pasa y todo lo que va a pasar esto es una locura amigos y amigas suscríbete ahí en esta parte del torreón sur siguen afinando siguen rematando parece ser que esas conexiones diferentes trabajos en diferentes partes esto no para y eso que estamos en puente hoy no es fiesta pero aún así hay que venir a seguir haciendo el mejor estadio del mundo sí sí ya sabes si no eres madridista tienes todavía esa oportunidad estás a tiempo de convertirte no carne madridista sino madridista de corazón me está flipando porque ahora en el puente ha venido mucha gente que ve los vídeos y demás oye jr que te veo y tal y pascual es que no se ve igual en la vida real en persona que los vídeos ya ya lo sé por eso hago estas imágenes en movimiento mirad estas imágenes en movimiento es para que os podáis sentir aquí conmigo con nosotros con todos los trabajadores que están haciendo posible esta remodelación esta imagen en movimiento es para que te sientas aquí de verdad con nosotros para que te pueda sentir como si estuvieses picando como ellos para que veas en primera plana en primera persona todo lo que está sucediendo día a día día a día no hay nada menos y es que venimos aquí todos los días para ver qué avances tenemos diariamente así que ya sabes suscríbete si no quieres perdértelo por lo menos activa la campanita también una vez que te has suscrito para que youtube te avise de los vídeos y directos que vamos haciendo mirad las lamas de la esquina de la torre a totalmente envuelta la torre a todavía muchas creo que casi todas con esas protecciones esos adhesivos protectores y lo que decíamos están quitando en la parte superior desde aquí no lo vemos pero lo hemos visto antes están quitando esos protectores de las lamas en la parte superior de la torre a venga seguimos concha espina y ahora entramos el interior no os vayáis de verdad por favor si hace falta os lo pido de rodillas oye 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 que es esto qué es esto alguien me lo dice ya lo sé por fin sé algo mirad lo que tenemos vamos a subir la mirada bueno a ver que está el árbol vamos a subir la mirada despacito fresquito muy rico mirad eso que es la grúa torre ya han quitado ya han desmontado un tramo del brazo de la grúa torre ojo yo pensaba que no habían hecho nada y yo pensaba que se queda todo igual pero no 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 ya han quitado el extremo donde se situaba el gancho de la grúa torre voy a ver si el tráfico me lo permite y voy a acercarme a la valla para sacar una foto para la miniatura así que está complicado hoy día de diario hoy no es festivo lo tengo complicado in the nights pasar para allá pero bueno si quieres puedes dejamos atrás todos los trabajos que se están produciendo ahí en la esquina de la torre y ya llegamos al fondo sur concha espina justamente enfrente de la tienda oficial del real madrid ya no se accede por este lado altura así que bueno tenemos que dar toda la vuelta completa para poder acceder al interior del santiago bernabéu para ver ese tour del real madrid todas las novedades en el mismo así que nada me despido aquí de la vuelta exterior y nos vamos al interior de santiago bernabéu para ver qué novedades tenemos venga acompáñame 7 de diciembre de 2022 aquí estamos de nuevo en el interior del santiago bernabéu para ver analizar y visualizar todo lo que vaya pasando en el interior del santiago bernabéu 20 acompáñame que tenemos papitos cómo está el césped la gran pregunta cómo está el césped ya parece que nos hemos olvidado un poco del césped después de esos izados de las telosías a la cubierta así que pues vamos a analizar un poco cómo está el césped pero está impoluto eh está impoluto in the night y mirad cómo está de verde nuestro queridísimo césped del santiago bernabéu os gusta o no os gusta eh si os gusta también os tiene que gustar este vídeo modo gran angular de todo lo que está pasando en el interior no lo veis pues vamos a detallar todo lo que está pasando esquina del fondo norte con el lateral oeste que tenemos una grúa dos conductos de ventilación y un operario en la zona que más nada más no sabemos lo que está pasando así que me imagino que seguirán con la estructuración de esa grada y la demolición de la misma parece que han desplazado y perdón con los dedos han desplazado los andamios que estaban ayer en esta esquina y los han desplazado hacia esta parte del fondo sur para continuar con los trabajos del techo del tercer anfiteatro ahí están ahora los andamios primer anfiteatro totalmente tapado para protegerlo oye cómo va la visera quedan poquitas piezas ya veremos a ver porque mirad las pocas que faltan ya para completar esa parte perimetral de la visera sur con la cubierta oeste aparte ya de eso pues mirad un teleobjetivo un zoom a esa zona y apenas faltan dos o tres piezas no sabemos si una es doble pero ahí vemos como ya prácticamente faltan muy pocas piezas para que se produzca ese beso in the night en la visera ojo que me avisa maribel que tenemos por aquí esto que es una pedazo de viga que a saber dónde va lo lleva a la carretilla con sus uñas ahí está subiendo para no molestar para no entorpecer para no dañar lo que esté a su alrededor se encuentran los policías tumbados ojo que es un momento delicado es un momento muy muy delicado a ver cómo lo pasa cremos que el problema es que son unos clases este vídeo se merece un like solamente ya por esta maniobra que acaba de hacer el de la carretilla vamos chicos hola tienes juego hola importante algo interesante algo guau qué es eso barandías a las que hemos visto antes a lo mejor están volando ahí por el lateral oeste bueno 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 que tenemos aquí oye ojito porque mañana tendremos novedades en esta zona volveremos a ver una celosía más en esta zona o irá al fondo sur para contrarrestar los pesos para igualar los pesos del lado norte y el lado sur os lo dejo aquí en el aire así que contestadme en los comentarios para ver qué es lo que va a pasar qué creéis que va a pasar la van a colocar en el fondo sur o aquí en el fondo norte junto a las tres hermanitas enero febrero y marzo qué bonito que bien está quedando de momento la unión entre ellas no creo que se produzca todavía con esas bisagras en la parte inferior pero mañana estaremos aquí para ver cómo suben la cuarta en este caso abril a las alturas del santiago bernadéu qué pasará qué misterio habrá y a quién tenemos aquí al espantapalomas in the nights ya sabéis que no puede estar ni una paloma en el césped así que aquí están aquí tiene aquí tiene aquí tiene su presa aquí tiene a su presa ojo porque está coja ay 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 pobrecilla esta no la mates con el láser no venga vamos a analizar bien lo que está pasando porque me estoy ya de momento la viga que está ahí al fondo de momento la viga que hemos visto que pasaba por aquí parece que va a la esquina del fondo norte con el lateral oeste así que imagino que será una de las estructuras que forman esa esquina esa grada que va a estar ahí en la esquina del fondo norte con el lateral oeste que por cierto hablando de esquinas vamos a analizar esto también vamos a ver qué tenemos si tenemos novedades o no es que claro desde aquí no se puede ver bien lo que está pasando pero ahí tenemos totalmente reforzados las paredes de esa esquina del fondo sur con el lateral oeste y los trabajos que siguen produciéndose en la zona vamos a ver cómo están los palcos ya sabéis bueno lo he dicho al principio del vídeo aquí entrando al interior tenemos estos andamios recolocados del lateral oeste ahora están en la esquina de la torre b esquina prácticamente con el fondo sur para trabajar que antes me equivocado era el techo del segundo anfiteatro no tercer anfiteatro para trabajar en esa parte del segundo anfiteatro ya prácticamente con el tercer los palcos palcos del fondo sur ya sabéis totalmente habilitados esa parte del primer anfiteatro del fondo sur aquí lo tenemos totalmente tapada no presenta novedades y que más tenemos ni a nivel me ha exhibado más piezas me lo iba a perder me lo iba a perder y aquí tenemos una de las piezas de las usodichas que estábamos hablando antes que van a empezar a colocarla ahora lo que pasa es que falta la grúa falta la jaula que venga aquí a trabajar en la zona ojo es ojo día muy importante día histórico día épico estamos viendo algo muy novedoso y que más que más que más tenemos que sacar aquí en el vídeo de momento esa eliminación de los palcos triangulares en el lateral oeste pues parece que siguen trabajando en la zona y veremos a ver qué va pasando durante estos días si siguen remodelando construyendo en la zona o si lo dejan así como está in the night pero así lo tenemos ahí quedan los rastros las huellas de las antiguas escaleras que componían y que estaban en la parte superior del lateral oeste así que vamos a ver durante estos días que va pasando en la zona y vemos como hay un trabajador que está enfadado está dando martillos a martillazos al suelo con una tijera justo a una columna unipersonal justo al lado y vamos a ver qué va pasando estaremos atentos estaremos alerta de lo que va pasando bien bonito qué bonito día histórico hemos visto chispas en el santiago bernabéu bien 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 me gusta me gusta esto no para ni aunque estemos en fiestas ni aunque estemos en puente ni aunque estemos en acueducto cómo va la pieza cómo va la pieza cuéntame mira 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 ahí va la jaula ahí va la jaula emergencia emergencia oye antes estábamos hablando del fondo sur y al final no lo hemos hablado y es que toda esa parte que ha sido demolida han colocado los paneles de incofrado imagino que ya está todo hormigonado no he visto el momento exacto en el que hormigonaban así que no puedo decir si está hormigonado no pero llevo ya unos cuantos días viendo que esta zona de aquí lleva esos paneles de incofrado así que me imagino y por lógica que ya estará totalmente hormigonado estarán esperando a que frague qué bonita palabra es una buena palabra fraguar bueno vamos avanzando hacia esas sillas que están en el mirador del tour bernabéu ya sabéis si queréis venir a hacer el tour estáis totalmente recomendados por el canal aunque estén en obras vais a flipar con estas bellezas de imágenes da igual porque están en obras pero aún así cuando pasas justamente por ese vomitorio por ese acceso flipáis cuando veis todo el interior del santiago bernabé que brutalidad de bueno rampa del fondo sur que está pasando en el en la rampa del fondo sur mucha maquinaria mucho trabajador ya sabéis que están ampliando el túnel logístico el otro día vimos como ya estaba hormigonada esa losa inferior de la ampliación del túnel logístico y vemos parece como geotextil no que han colocado ahí en la parte ampliada del túnel logístico ahora nos acercaremos para verlo mucho mejor desde aquí se ve fatal también podríamos ver analizar y visualizar antes lo que estaba pasando en la esquina del fondo sur con el lateral oeste pero también desde aquí se ve un poco un poco mal un poco regular eso es lo que vaya sacando ya nuevo bernabéu esa página oficial de la remodelación del santiago bernabéu nuevo estadio bernabéu puntocom donde ahí me imagino que sacarán regularmente imágenes y fotografías de esos lados que nosotros no podemos acceder ni pasar buena 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 ahora que estamos aquí vamos a ver el césped porque desde aquí se ve muy bien sobre todo las zonas que estaban antes muy deterioradas con calvas desde aquí se ve muy bien ya sabéis que la el área del portero estaba fatal pero es que mirad cómo ha cambiado la historia y cómo ha cambiado el cuento y cómo se ha vuelto tan verde que poco a poco se está recuperando es que ha pegado una recuperación increíble es verdad que en algunos lados todavía falta no está al completo recuperado pero podemos decir y podemos hablar de que el césped está pegando un cambio brutal es verdad que ahora mismo en el centro de atención son el izado de las telosías a la cubierta pero no nos olvidemos del estado del césped porque ha sido muy importante en las últimas jornadas de liga y de fútbol aquí en el santiago bernabéu y se ha hablado muchísimo de él y no podemos dejarlo pasar claro pero bueno está pegando un cambio brutal detalle imagen al detalle de lo que en el césped del santiago bernabéu hoy 7 de diciembre de 2022 y podemos cantar un aleluya entre todos porque la verdad que ha pegado un cambio brutal estratosférico se podría decir también la palabra del adjetivo bueno mañana veremos acciones mañana veremos mucha acción aquí en el fondo norte con el izado el cuarto izado de la celosía retráctil hacia la cubierta lo que he dicho antes donde la pondrán en el lado norte o en el lado sur lo veremos mañana ahí tenemos parece que la grúa holland que acaba de bajar y parece que va a ser el balancín no y la grúa curtois de momento pues tiene el brazo el plumín hacia arriba estaremos atentas atentos perdón y alertas bueno pues por lo que puedo ver parece que siguen repasando con un martillo eléctrico toda esta zona que aún así tienen que retirarla tienen que demolerla ahí está haciendo presión además que el puntero se tiene que desgastar súper rápido con la dureza que tienen estas estructuras ahora lo sacamos mucho mejor aquí estamos un día más en el mirador del tour del bernabéu 7 de diciembre de 2022 vamos a ver qué está pasando en el lateral este pocas cosas podemos ver sobre todo en la parte del primer anfiteatro y segundo anfiteatro donde vimos hace poquito cómo alineaban esos pasillos con el primer y segundo anfiteatro parece que ahora tenemos actividad en la zona pero poco más se puede decir porque con las vallas blancas no tenemos mucha visibilidad de momento la zona de prensa antigua siga sigue aguantando de momento no lo han demolido no han quitado los toldos veremos a ver qué pasa durante todos estos días y parece que han puesto muchos más andamios en la nueva zona de prensa de momento no se va a habilitar hasta que empiece en teoría los partidos de nuevo aquí en santiago bernabéu ya dijo no bernabéu que en teoría querían hacer el cambio en este parón pero bueno vamos a ver qué pasa vamos a ver qué pasa andamios en la parte superior en las riostras de la cubierta este por lo que veo faltan algunas conexiones entre riostras así que es posible que todavía no veamos la eliminación y el desmantelamiento de los andamios en esa zona porque todavía no se ha terminado los trabajos de unión entre las riostras desde aquí no podemos ver la demolición el desmantelamiento de la grúa torre número 4 pero lo hemos visto en la vuelta diaria así que si queréis retroceder en el vídeo porque no habéis visto y habéis pasado directamente al interior lo podéis hacer lo tengo guardado todo por capítulos aquí en el vídeo está en concha espina capítulo de concha espina y tenemos la separación entre el fondo norte y el lateral este que tenemos lo siento por gritar es que tengo un montón de ruido y tengo que gritar porque si no no se me escucha ahí tenemos los andamios parece que no han colocado más tapia en la zona esa separación entre el fondo norte y el lateral este colocaron esos andamios pero de momento no han vuelto a trabajar en la zona no han trabajado en la zona de momento vamos a ver qué va pasando durante todos estos días pero así está toda esta zona sky bar de la esquina de la torre de tampoco veo que presente muchas novedades al respecto las ménsulas amarillas siguen aguantando ahí veremos a ver cuando las quitan estaremos muy atentos también y ese es que ahí vale la esquina de la torre de lo que decía quitamos tú volvemos a quitar tú el mañana hay que estar muy atentos porque tendremos otra celosía en la cubierta es que es muy importante podéis decir no es que es muy pesado jesús con el tema de las celosías para la cubierta no no es que es una actuación muy importante e histórica a ver que están colocando ese material wow 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 voy para allá voy para allá no sé qué tipo de materiales pero lo están colocando es como un aislante no como unos anti goteras es que no me sale la palabra ahora pero ahí veis que están ahora mismo colocando ese material ahí están dejando los rollos vacíos pues una vez que tal pues lo llevan a reciclar pero para que veáis quitamos el zoom como están dejando toda la losa inferior y las paredes de la ampliación del túnel logístico hoy a 7 de diciembre wow que locura es como asoman las esferas por ahí la rampa que han hecho provisional en esta zona los micropilotes madre mía todo lo que estoy aprendiendo de la obra de aquí al ingeniero ingeniero de mi casa digo bueno y yo que me voy lentamente lentamente hacia mi casita in the night vamos a ofreceros luego imágenes de fuente labrada así que no os vayáis muy lejos muchas gracias a todos si te ha gustado el vídeo deja de un like dejanos like suscríbete al canal y nos vemos chumorro que también dicho en parleño es hasta mañana chao chao a la madrid gracias por ver el vídeo